Hola y bienvenidos al vídeo de hoy. ¿Conoces tu índice de ventas en redes sociales? Ah, ¿que no sabías que se puede medir? Pues Linkedin lo hace. Es una herramienta que te permite medir diariamente tu avance en esa red social y como sabes lo que no se mide no se controla y en este caso sí que podemos hacerlo. Hoy vamos a ver cómo funciona el Social Selling Index de Linkedin. Hola, mi nombre es Mónica Salvador y estoy encantada de verte por aquí. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Me ayudarás a seguir creando contenido. El Social Selling Index es una funcionalidad gratuita de Linkedin que nos permite conocer nuestro índice de venta social. Linkedin valora de 0 a 100 todos los perfiles profesionales y esa puntuación se divide en cuatro factores y cada uno de ellos se valora de 0 a 25. La suma de estos factores da como resultado tu puntuación. Y antes de seguir explicándote, te voy a indicar cómo conocer tu Social Selling Index, ya que no accedes directamente desde tu perfil de Linkedin. Bueno, comenzamos. Ahora vamos a ver cómo averiguar tu Social Selling Index porque, como te dije antes, no se accede al mismo perfil de Linkedin, sino que tienes que acceder a través de Google. Vamos allá. Lo primero que tenemos que hacer es abrir la pestaña de Google, una pestaña de Google, y poner Social Selling Index. Ok. Muy bien. Aquí, como verán, tenemos que clicar en el primer enlace que pone businesslinkedin.com. Se nos abre esta pantalla que nos indica mida su éxito de ventas con Social Selling Index. Le damos a obtención de puntuación gratis y automáticamente me coge mi Social Selling Index en este momento porque este Social Selling Index puede ir variando, se actualiza diariamente. Con lo cual, podemos leer aquí varias cosas. Por ejemplo, lo primero es que me compara con la media de mi industria. Me dice que estoy en el 8% mejor de clasificación de mi industria y un 2% mejor de mi red. Mi índice de ventas a día de hoy es de un 75% y me explica en qué nivel estoy en cada uno de los cuatro factores. Esto es importante para saber en qué tengo que mejorar para mejorar este índice de ventas. El primero estoy en establece tu marca profesional, estoy en un 21%. Encuentra personas adecuadas un 15%, interactúa ofreciendo información un 13-98% y que la relación es un 25%. Esto me va a servir para saber qué trabajar concretamente. Y más abajo tenemos más información, como que la media de mi industria está en un 57% y la media de personas de mi red es de un 39%. No está mal en mi índice de ventas, pero bueno, aquí no hay que dormirse en los laboreles, sino seguir mejorando. Mi propuesta es que midas cuál es tu Social Selling Index hoy y una vez establezca tu estrategia de venta en redes sociales, empieces a medir pues cada cierto tiempo, cada tres semanas, un mes, para ver la evolución que estás teniendo. Seguro que vas a notar cambios si realmente estableces una estrategia. Si tu apuntación es alta en Social Selling Index, se considera que estás realizando un buen trabajo para posicionarte en la mente de tu potencial cliente. Y por tanto, ser la opción elegida. Y ahora vamos a ver esos cuatro factores para que entiendas cómo se mide este índice. Como te decía, el Social Selling Index está formado por cuatro factores que puntúan de 0 a 25. Los factores son el primero establece tu marca profesional, el segundo encuentra a las personas adecuadas, el tercero interactúa ofreciendo información y el cuatro crea relaciones. Y dentro de cada factor, las acciones que mejoran tu puntuación son las siguientes. La primera variable que es establece tu marca personal profesional, uno de los factores es que tengas la imagen de perfil y la portada profesional. Otro sería que tengas tu perfil completo y acorde a tus objetivos. También que tengas actitudes validadas, que cuentes con recomendaciones de personas afines a ti que han trabajado contigo. También que tu extracto sea personal y único. Tienes 300 palabras para demostrar quién eres. Si no sabes cómo hacerlo, te recomiendo que veas mi vídeo de cuatro primeros pasos para crear tu perfil de LinkedIn espectacular. Te lo dejo en la cajita de información y lo tendrás por aquí. En la variable encontrar personas adecuadas, se trata de elegir la red de contactos que realmente te interesa. Invita a conectar con mensajes personalizados. Y si también no sabes cómo hacerlo, te recomiendo ver mi vídeo de cómo buscar contactos en LinkedIn. La tercera variable sería la variable de interacción a través de la oferta de información. Entonces, se trata de publicar contenido, de crear esa interacción con el contenido que publicas, hablar a través de mensajes privados, sin hacer spam, por supuesto. Y también publicar en los grupos de LinkedIn e interactuar con las personas. En la cuarta variable que se trata de la creación de relaciones, se trata de interactuar con las publicaciones de las personas que te interesan. Ponerle comentarios, darle me gusta, entrar en conversación. Y también otro punto importante sería entrar en LinkedIn unos minutos cada día para hacer eso. Y ahora estarás preguntándote, ¿por qué es tan importante conocer y mejorar tu Social Selling Index? Evidentemente, y como te indiqué al principio del vídeo, conocer nuestra efectividad en esta red social nos ayudará a saber qué estamos haciendo bien y qué debemos mejorar. Siempre teniendo en cuenta la estrategia que has definido para esta red social. Tener un valor alto de Social Selling Index en LinkedIn te ayudará a mejorar tu marca personal, convertirte en referente de tu área, experto en tu sector, ganar visibilidad frente a posibles clientes o empresas para realizar colaboraciones, ser visible también para puestos de trabajo determinados, generar esa confianza, ganar esa confianza en los posibles clientes, generar negocios o influir en procesos de venta. En definitiva, se trata de ser visibles y convertirnos en la opción elegida siempre en función de nuestros objetivos profesionales. Si tienes dudas acerca de cómo mejorar tu LinkedIn, puedes solicitar tu café virtual conmigo y estaré encantada de ayudarte. Y si aún no te has suscrito a mi canal, pues nada, suscríbete y dale a la campanita para poder seguir creando contenido. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias!